¿Por qué será que sentimientos tan fuertes como el amor, el cariño y la amistad a veces resultan tan frágiles que se nos hacen pedazos ante el primer tropezón que nos da la vida? ¿Cómo estás? No tan bien como tú. Tenemos que hablar. ¿Para qué? Porque las cosas no son como tú crees. No, Nereida. Las cosas son como son. Y yo no creo más en ti. Rita, entiéndeme. Yo no podía destruir tu matrimonio. Es que eso solo lo puedo decidir yo. Y tú eras mi amiga, Nereida. Y me traicionaste. No es justo que me digas eso. Mira, quizás hasta se embullen a ser los padrinos, ¿eh? Es que ya es demasiado. Lo creas o no, yo lo hice por tu bien. Y si Keta no te lo hubiera dicho, ahora no se estarían divorciando. Keta sí se portó como una amiga de verdad. Claro. Ahora la mala soy yo porque no quería que sufrieras. Mentira, Nereida. ¿Preferiste quedar bien con tu amorcito? Es mucho lo que arrastre una buena cama, ¿eh? Si eso es lo que tú crees de mí, entonces nunca me conociste. Tienes mucha razón. Es ahora que te conozco. Mami, a mí tú acabas de decirme bien lo que pasa. Allá arriba con Lorena porque yo no voy a hacer el cuento dos veces. Por favor, escucha. No olviden si se tardó el elevador, pero es que estaba abierto en el piso de ustedes igual que siempre. Tú ven a subir porque si no hubieran tenido que irse por la escalera. Pero yo me voy por la escalera, Fila. Frita, vamos, Larisa. ¿Y a ella qué le pasa? Me deja pasar, por favor. Estas dos se pelearon. Un amor se va, con lo amor que llega, cuando me va. Solo el tiempo nos enseña, no toca sufrir. Podemos soñar, tal vez sonreír y a veces llorar. No te digues a los sentimientos, siempre flores aunque sofre el viento. Y no me vendo con problemas que siento, hay locura que no me arrepiento. En la pasión, un deseo, no basta solo si el amor no alcanza. Hay que abrir el corazón, mal de amor, locura y emoción. Y en su olor y azul, pierde otros colores. No encuentra su luz, se abra entre recores. No hay pasión que pueda florecer. Si en vez de fe su corazón, llora de soledad. Si dolor, difícil es vivir sin amor. Si lo piensas, importa si tienes treta, ni cual en tu alí, ta, 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 ta. Tu alza y sueñas, si vives te da la cuenta, ta, ta y nunca pares más. Ay, mi niña. Yo no sé cómo Rita ha podido borrar de un plumazo así tantos años de amistad. Y yo tampoco. No sé, ahora resulta que su única amiga es Queta. Bueno, es que la gente es así, Nereida. Tú no sabes realmente cuándo tienes un amigo que es fiel, cuándo es un chismoso. Uno nunca queda bien. Estoy sentindo bien fuerte. Vamos, mi amor, tómatelo, si no está caliente. Mami, ¿usted está segura que ese hijo que va a tener es el papi? Lo está él, Lorena, que es peor. Pero si ella no tiene nada con ella, mami. Pero Larisa. ¿Hasta dónde tú quieres que yo aguante, mi amor? Ya te no lo habías perdonado. Yo podría perdonarle todo en este mundo. Menos que vaya a tener un hijo con otra mujer. ¿Qué vas a hacer? Yo voy a poner el divorcio. Ay, ¿por qué tú no esperas un poco y así lo piensas mejor? No, Larisa, no. Quizás si él me lo hubiera dicho todo desde el principio, ¿eh? Pero no puedo, es demasiado. Ustedes me conocen, ¿no? Y ahora que yo... Ahora que yo me he sentido un poquito más feliz y pasa esto. Mi amor, esto no tiene nada que ver con ustedes. Pero tienes que entender que yo no puedo aguantar más. No, ni yo tampoco. Y a mí que ni me mire. Lorena, que de todas formas él es su padre. No, para mí ya no lo es. Y que se olvida hasta el aliento que va a tener. Porque segurito por eso él quería que yo no me lo dejara. No digas eso, mi amor. Te pones las cosas más difíciles. A lo mejor ella me da un varón. El que yo no pude tener. Lorena, que si la pones peor. Yo lo siento mucho. Pero esto sí que yo no puedo perdonárselo. Rita, no quiso ni oírme. ¿Tú sabes lo que es eso? Ay, pues no le hables. Ya se cansará. Sí, claro. Tú lo dices porque tú sigues muy amiguito de Daniel. Si no me lo hubieras dicho, todo sería distinto. Pero, nageria, entiéndeme. Yo tenía que consultarlo con alguien. Ay, no fastidies, Víctor. Tú lo hiciste porque querías acercarte a mí. ¿Y eso te molesta? ¿Tú no te das cuenta que desde que te vi no pienso en otra cosa que no sé en ti? Sí, sí, pero mira todos los líos que me has buscado. Ay, te pongas así. Ya se le pasará a tú, vas a ver. Ay, ya, déjame, déjame, que no estoy para eso. ¡Gracias! 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 Pobre Daniel. él tenía dos opciones olvidarse que iba a tener un hijo suyo o a tenerse las consecuencias y es muy buena gente pues escogió lo peor sí, pero Daniel y yo nada más que nos hemos visto las veces necesarias bueno, ya, ni ahora cuando se divorcie podrán verse las veces que ustedes quieran ven acá ¿qué tú estás insinuando? porque te aseguro, mi primo que él y yo no hemos tenido más nada no, ni quiero nada, que si él se va a hacer cargo del niño por fuerza van a tener que seguirse viendo ay, sí, mi hijo pero eso no quiere decir que yo me alegre de su divorcio coge sobre gracias, tía ¿y quién se divorcia? Daniel la mujer se enteró de todo yo lo sabía si la mujer de este es su mejor amiga segurito que se lo contó pues no, Emilia fue una amiga tuya que se arregló las manos contigo y a la cual tú le contaste todo ¿qué está? y eso sin contar que le estaban haciendo llamadas anónimas ¿quién se habrá atrevido tanto? que Queta me prometió que no le iba a decir nada a esa mujer ay, tía por favor todos decimos lo mismo y al final terminamos contándoselo a alguien que también promete no decir nada pero yo no le dije nada que ustedes seguían ni nada de eso ay, no importa, mami es mi intimidad y la vida de Daniel ¿cómo tú se lo vas a estar contando a cualquiera por ahí? pero es que ella me dijo que no se lo iba a contar yo te juro que Queta me va a oír hoy día esta vez sí que te pasaste mira, cállate tú, Vito que te voy a dar un sopapo tú no puedes hablar, chico si tú tienes la culpa de todo si no hubieras traído a ese hombre a la fiesta no hubiera pasado nada de esto ah, no, 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 caballero no, no, no otra vez sí que no con lo mismo, ¿eh? Yanessi está bastante grandecita para saber lo que hace se hubiera hecho un legrado y nos hubiéramos evitado todos estos problemas tú tienes mucha razón, Víctor yo me dejé esta barriga por mi santa voluntad y voy a parirlo por encima de la cabeza de quien sea ¿estás cogiendo sol? sí mira, Daniel yo llevo 40 años casada y te digo que todos pasamos malos ratos pero cuando hay cariño las cosas se arreglan y esto debes, abuelo el edificio es completo hey, ¿y tú qué haces aquí abajo? nada, que le avisé a las niñas que venía a verlas y y trajo una carta por si no estaban bueno, ¿y por qué no sube? no, no no quiero molestar más a Rita me fui de la casa sin hablar con ella y la verdad, Víctor no tengo valor para enfrentarla ¿por qué tú no me haces el favor y le das la carta a las niñas? dile que voy a estar en el parque esperándola Daniel si Rita se perdió con Nereya que es su mejor amiga como yo que soy tu amigo ¿voy a ir a tocarle la puerta? Víctor solo dale esta carta a las niñas un favor, compadre un favor bueno, ya, está bien, está bien no vamos a empezar dame acá me castigo por un maldito cumpleaños, compadre estoy en el parque esperándola se están divorciando y las dos grandes amigas peleadas de eso estoy seguro chicas, ¿no será que la Nereida y el marido de la Rita están en algo? no, no me lo parece porque ella se ve muy contenta con su nuevo marido ¡tiene la puerta! pero si ella dejó la boca y se puso a vivir con el albañil que le estaba arreglando la casa ella es capaz de cualquier cosa tú sabes que tú tienes razón porque además ¿por qué otra cosa se podrían pelear? oye, tú estuviste de suerte de que tu marido estuviera en el extranjero porque si cae aquí entre esas dos viboras no, no, no pero tú no conoces a Carlos no, que va, Carlos es serio incapaz ¿incapaz? hijita a esa edad los hombres sacan las uñas así que ten cuidado si lo sabré yo Tete voy a ayudarle a Camita con el kiosco que la tormenta se lo desbarató la pobre supongo que esta niña vaya a ayudarla también ¿qué niña? ¿quién va a ser Guafrido? Leida Tete ¿a ti te pasa algo con ella? ay, Guafrido las decepciones que uno sufre en la vida ¿pero qué te hizo, mujer? no quiero hablar de eso que está en el baño con el niño mira, Tete cuando las personas tienen sus casas no hay problema pero cuando viven juntos y revueltos como nosotros aquí todo molesta la convivencia es bien difícil sí pero nosotros siempre la hemos tratado con mucha consideración menos yo que cuando el trabajo de kiosco me puse pesadísimo con él no, 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 no no es eso es que ella no quiere que Mariposa ande con el niño no diga eso, Tete yo lo que no quiero es que ella se quede sola con él dilo dilo porque piensa que es una retrasada que no tiene nada en la cabeza Tete, por favor que la voy a ir no te preocupes que está en el patio con sus flores ¿pudiste eso? pero Tete no le explico por qué la que está loca soy yo por dejarlo con ella no digas eso, Leida hasta ahora ella lo ha cuidado siempre bien sí, hasta ahora pero es que ustedes no se dan cuenta del problema que tiene esa niña a cualquiera le puede pasar eso yo lo sé pero lo único que quiero es que no se quede solo con ella pues conmigo no cuentes porque yo tengo mucho que hacer Ernestico Ernestico, ¿para dónde vas? Leida no te preocupes Mariposa y yo lo cuidamos total a mí lo que se me sobra es tiempo igual, Fido, gracias Nene ve con mamá ahora que tía no te puede cargar porque te puede enfermar ¿oíste? no digas eso, mi amor que tú no tienes nada malo no, de verdad, mami me siento mal es como si tuviera gripe o algo ¿muchacha? ¿pero tú estás ardiendo? no, mira mejor acuéstate que yo voy a hacer un cocimiento y te voy a buscar un cogri dale, ve yo más nunca le voy a hacer daño a Ernestico voy a ayudar a Carmita después te veo, mi amor ven Pipo que ahora nosotros vamos a jugar mucho, 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 mucho buenas les traigo una carta de Daniel dile a mi papá que no hace falta que explique nada ¿qué le pasó a papi? nada que Víctor trae una carta de él él las está esperando ahí abajo en el parque a los dos muchas gracias pasa señora gracias Larisa nosotras no queremos leer esa carta pues yo si quiero leerla Larisa a ti se te olvida lo que papi nos hizo Lorena ¿qué importa? yo si quiero leer la carta Larisa suelta la carta suelta la carta tú no te metas en esto ¿qué discusión es esta? que Lorena no quiere que lea la carta de papi ¿tú la trajiste? eh, sí Rita Daniel no quería molestarte él vino a hacerlo un favor, mami Lorena si no quieres leerla no la leas pero ella sí quiere así que dale la carta parecen dos chiquillas mami, pero es que él no se merece que le damos nada no eres juez para decidir lo que merece o no merece tu papá no sabes cuántas mentiras dice ahí ¿y tú? ¿qué has esperado ahí como un bobo? Lorena vete a estudiar por favor yo solo quise hacer un favor ¿tú quieres hacerme uno? sí, claro como no, dígame tú y Nereida no se metan más en mi vida oye, que tratas de ayudar a la gente y siempre sales perdiendo se postó muy grosera conmigo bueno, me tiró la puerta en la cara bueno, ¿quién te manda a servirle el recadero a Daniel? es que está tan desesperado es pobre ¿qué pobre de qué, Víctor? si mira todo lo que nos ha costado sin comerla ni beberla bueno, en eso tienes razón ahora mismo mi tía y Anais no quieren ni verme por lo que le dije del legado por eso yo lo entiendo porque tu prima ya tiene 30 años ¿y qué? tiene 35 años y no tienes ningún complejo sí, pero no es lo mismo yo nunca he querido tenerlo venga ¿no te gustaría tenerlo conmigo ahora? mira, Víctor yo no te voy a engañar pero la verdad es que no me siento con valor para criar un hijo no, te lo decía por todo este lío que está pasando ahora pero bueno, vamos a olvidarnos de eso que eso no es asunto de nosotros ¿eh? tienes razón bye, bye, bye vamos a entenderlo un momento ¿y tu hermano? no, aquí sonera de la carta ¿y tú la leíste? sí te juro que todo lo que dice es la verdad yo yo no quiero defenderme porque sé que lo que dice no tiene disculpas yo nunca pensé que fueras capaz de hacer eso a mami las cosas se complicaron mi hija pero te aseguro que ese algo que no va a cambiar nunca es mi cariño por ustedes ¿y si te da un varón? a ver el amor por los hijos no disminuye el porqué tengas otro yo nunca quise menos a Lorena cuando tú naciste claro, por eso es que tu papá estaba tan raro y me decía cosas que yo no podía entender muy bien ¿y cómo está Rita? como aturdida no llora no levanta la voz pobrecita es como si por dentro tuvieras un volcán que en cualquier momento va a estallar es que me da miedo que se vaya a enfermar a ver, ¿por qué tú no fuiste con Larisa a ver a tu papá? mira, yo no quiero verlo más ni quiero que me hables de él ¿tú me oíste? para mí no existe no seas extremista oye, estas cosas suceden más de lo que tú te puedes imaginar ¿ah, sí? pues va aprendiendo porque esta que está aquí Lorena sí que no perdona pero Lorena sí no te perdona papi está peor que mami es justo que también la pierde usted ahora ustedes son mis hijas a mí no me vas a perder no me va a perder también me parece que date ¿Qué me esperará ahora, Dios mío? Hace tiempo que no me dicen nada. Lo que yo hice estuvo más, pero fue sin intención. Dígame la verdad, yo hago más de ojo. ¿Qué dicen tus flores? ¿Qué susto me diste? Oye, estás perdida. Ya ni vas por la azotea. Ni pienso volver. Pero tú no quieres que te haga otro cuadro. ¿Tú no estás pintando a ver qué irá a pesar? La verdad es que no me está quedando muy bien. Ella es muy bonita. La verdad es que tiene un rostro muy difícil. A lo mejor la estás mirando por dentro. Tú tienes cada cosa. ¿Qué? Bueno, pero eso puede ser. Mira, ayer en la clase de Historia del Arte, el profe decía que Goya reflejaba el interior de la gente. Yo no sé quién es Goya, pero tú pintas como él. ¿Como Goya? ¿Tú sabes lo que estás diciendo? No, tú no sabes. Ay, si yo soy tan bruta, ¿por qué tú vienes a buscarme? No eres bruta, no eres bruta. Lo que pasa es que Goya es uno de los pintores más grandes del mundo. ¿Y? ¿Tú eres el pintor más grande del edificio, nena? Sí. Y tú, mi mejor amiga. Y te veo luego en la azotella. Ten cuidado, no te vamos a caer de... Mariposa, ¿te vas a quemar? Niña, ¿tú estás asustada? Ay, no me digas que las flores te volvieron a hablar. No, mami, si las flores ya no me quieren porque yo hago más de ojo. Ay, mi amor. No digas esas cosas. No creas lo que dicen la gente por ahí. Pero es verdad, mami. Si ahora mismo Carlitos se cayó del muro por culpa mía. Pero, muchacha, si ese muro está acá ese. Por poco me duermo yo primero que él. Es que a esa edad no quieren dormir la siesta ya. Pero son necesarias. ¿Y por qué tú no lo dormiste? Estaba preguntando por ti, por el sitio. Que yo no quiero lastimarlo. ¿Otra vez con esas cosas? Pero es verdad, papi. Es verdad. Mira, ¿por qué no me vas a casa de Mela a buscarme unas empanaditas que ella me ofreció? ¿Eh? Oye, no te las comas todas. No. Ay, mi madre. Tantos problemas. Sí, pero es que a veces tú también te buscas esos problemas. Guafrido. Si lo dices por Leida. Tú me perdonas. A mí me pueden decir cualquier cosa. Pero con mariposa no. ¿Tú viste cómo está? Se ha pasado todo el tiempo triste. Silenciosa. Y ahora dice que las flores no le hablan porque no las quiere. Ay, mi madre. Ojalá se le quite esa manía. No quieras darle la vuelta. Mariposa se dio cuenta de todo. Si no quiere acercarse al niño por temor de pegarle algo malo. Mira, Tete. Yo pienso que si de todas maneras vamos a vivir juntos todos aquí, pues que sea en paz, ¿no? Bueno. Yo no le digo nada. No hace falta. Si con esa cara que pones es suficiente. Y parece que ya a ti se te olvidó que quien quiso que vinieran para acá a vivir, fuiste tú. Y tú sabes muy bien por qué lo hice. Para defender el matrimonio de tu hijo. Yo sé que ya me di la pata, Ernesto. Pero es que ya no sé qué voy a hacer para que tu mamá se lo olvide. Es que yo no entiendo, Leita. Si mi mamá es lo mejor del mundo. Sí, pero está ciega con tu hermano. Tienes que entender, ¿ya? ¿Y quién me entiende a mí? ¿Una de las dos tiene que cederle, Leita? Ajá, claro. Y me toca a mí, ¿no? Porque soy la agregada. El piojo pegado. No sé, yo te digo a ti que esto yo lo tengo bien merecido. Por venir detrás de ti y dejar mi casa. No digas eso, mi santa. Oye. Yo te prometo que muy pronto vamos a tenerlo de nosotros. Ay, Ernesto, por favor. No seas ingenuo. Si con lo que tú y yo ganamos no da ni para quilar un cuacho. Sí, por favor, un café. Enseguida. Mira. Te tengo que dejar que te tengo que trabajar. Dígame algo, jovencita, de esa panetela con ajonjolí. Ay, está rica. Está rica, ¿eh? Ah, espérate. Que aquí te traje el jugo de pepino. Voy a dejar que lo pruebes. Porque esto tiene mucha, mucha, mucha vitamina. Es un buen alimento. Dime, a ver. Ay, está riquísimo. Ah, qué bueno que te gusta. Qué rico. Ay, después me va a decir cómo se prepara todo para que mi mamá me lo haga en la casa. Claro que sí. Aunque no le va a quedar igual, pero bueno. Sí, ¿por qué no? Lo que puedo hacer es una cosa mejor. Yo, ahora, cuando salga mi libro, te lo doy. Pero está haciendo el libro igual que mi mamá. Bueno, realmente es un libro de cocina que... ...la hija me está ayudando muchísimo. Pero, ¿quieres más? No, ya, ya. ¿No? Bueno, pues me voy a tomar un poquito este. Dale, dale, está más sin pena. Come todo lo que quieras. Está rico, está rico. Está rico. Bueno, en realidad mi mamá lo que está haciendo... ...es unos cuentos en una libreta. Pero está lindísimo. Se tratan de una muchacha así como yo. Sí. Y también está escribiendo una novela. ¿Una novela? Está entusiasmadísima. Pero bueno, esa sí no me deja leerla. Por más que quiera no la encontraba. Ay, no me digas. Pero mira que uno se entera de cosas en la vida... ...de tu madre escribiendo. Qué bien. ¿Te doy otro poquito? Sí, sí, sí. No, ya, ya. Sí, ya. Estoy llena, de verdad. Gracias. Bueno. ¿Sabe lo que voy a hacer? Te voy a traer uno. Mira que usted tiene cosas lindas, Mela. Este vaso está precioso. Ah, por eso es viejo. Tiene tanto tiempo ahí. Casi todo en esta casa. Tiene mucho tiempo ese vaso. Mi mamá no me deja usar los vasos lindos porque dice que se le pueden romper. Pero si tú tienes un vaso y no lo usas, entonces después se te convierte en un adorno nada más, ¿no? Ah, sí. Eso es lo que yo le digo, es verdad. Mira, ¿sabe lo que voy a hacer? Te voy a envolver las empanaditas, ¿eh? Enseguida vengo. Ay, Mela, discúlpame, discúlpame. Fue culpa mía, Mela, discúlpame. No, no, no importa. No es culpa tuya, muchacha, como va a ser tu culpa tuya. Si es yo la que voy a tener en la mano. Pero el problema es que yo... ¿Qué es eso? Yo hago Mateo, Mela, discúlpame. Pero niña, por favor, Mela y cosita. Disculpame, Mela. No te preocupes. Ellos están enamoradísimos. No, si yo estoy contenta con tu sobrino. Porque al fin Larisa va a terminar su pre y yo espero que me la compensa para que coja carrera. Bueno. Pero como la madre y él siguen trabajando allá en Matanza. Pero es que ellos están acabados de empezar. Además, déjame decirte una cosa. A Lester le encanta la Habana. Bueno, ¿a quién no le gusta la Habana? ¿Qué tal? Lo que pasa es que estoy teniendo unos problemas con Saúl. ¿Pero qué tiene que ver Saúl con eso? Ah, bueno. Bueno, ahora dicen que Lester se quiere coger esta casa. ¿A él le molesta que Larisa se pase el fin de semana aquí? No, no, pero a mí no me importa lo que él piense. En definitiva, los muchachos me están acompañando. Desde que Daniel se fue de la casa, Larisa nunca está. Y para mí es una tranquilidad al menos saber que ella está aquí contigo, Keta. Ay, hija, claro. Ay, esa debe ser una vecina mía. Espérate un momentito. Tranquila. ¿Qué tal? ¿Cómo tú estás? No, Mayla, estaba para el interior. Y creo que necesitaba alejarme un poco. No, ahora la llamo porque cuando llegué resulta que tengo en mis manos la primera prueba del libro. Sí, seguro. Hoy mismo, si no hay inconveniente, pasó a llevárselo. Y... Y Nereida, ¿cómo está? Bueno, bueno. Sí, está bien. Más tarde nos vemos. Chao. Abuelo. Abuelo. Hola, linda. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí, pero eso... Bueno, vayan arriba a cambiarse, que hay una cosita para ustedes en la cocina. Recojan las mochilas a cambiarse, la tarea, y después juegan. No, mamá. ¿Cómo, mamá? Dale, arriba. ¡Juéganme la tarea! Ay, no me digas. Dale. Vamos. Arriba, arriba. Háganle caso a la madre. El uniforme estiradito. Así que... Hola. Te veo muy ofusivo. Me imagino que tiene que ver con tu amor. ¿Volvieron? No. Ojalá. Pero no pierdo la esperanza. Bueno. Es mejor vivir de ilusiones que morir de desengaño, ¿no? ¿Podemos conversar? Claro, claro. Veo que tienes visita. Pero el problema es, ¿qué tal? Que desde hace días estoy con un barrenillo aquí en la cabeza que me tiene ahí, ahí, ahí. Me tiene muy mal. Y como hoy andaba cerquita de por aquí, decidí resolverlo de una vez. Ves acá, chica. Por casualidad de la vida, tú le contaste a tu amiga que mi hija estaba embarazada de su marido. ¿Que yo le conté qué cosa? No te hagas la sueca, Queta. No te hagas la sueca. Porque yo me enteré por mi sobrino que ellos se están divorciando. Porque una amiga de su mujer se lo contó todo. Y esa amiga nada más que puede ser tú, Quetica. Mira, Emilia, de verdad que yo en este momento no te puedo atender. Después hablamos, chica. Después hablamos. Usted es la madre de Yanese. ¿Y usted quién es? La esposa de Daniel. Ay, pero mira qué casualidad. Es una vida grande. Emilia, Emilia, mira. Ve para tu casa. Y esta noche yo te voy a llamar, hija. Y conversamos. Ve para tu casa. Queta, espérate un momento. Yo te voy a contestar por ella. ¿Tú sabes por qué ella me lo dijo? En primer lugar, porque es mi amiga. Y además me iba a seguir permitiendo que tu hija y mi marido siguieran engañándome en mi misma cara. Pero es que mi hija no tiene la culpa de nada, mi amor, porque tu marido en ningún momento le dijo que era casado. Pero ven acá, chica. ¿Qué cosa es una mujer que se empate con un hombre que acabo de conocer una cualquiera? Oye, 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 oye. Ay, mi madre. Ay, Dios mío, ¿qué es? Ay, Rita, perdóname ya, ¿qué es esto? Sí, decido. Nos vemos mañana. Disculpa, María. Ay, no, se la dio que venía entretenida. ¿Estás bien? Perfectamente. ¿Ya sabes lo que traes? Y no, todavía no se ha dejado de verlo. Yo pensé que tú estabas adorada conmigo. Que se peleó, piste tú. Perdón. Yo no me peleé. Simplemente me pusiste a condiciones muy duras. Si tú lo entiendes así. Si me hubieras querido un poquito más, te hubieras aceptado. Lo mismo pienso yo. Javier. Ve, que tu novia te llama. Aquí todo se sabe. ¿Qué estás con? Carlitos, venga de acá. ¿Cuándo vas a tener tiempo para seguir pintándome? Bueno, la verdad no he tenido mucho tiempo porque estoy estudiando. Estoy en prueba y tú sabes cómo es eso. ¿Y no será que te has arrepentido? No, no es eso. Cuando tengo un chance, yo cojo y te aviso. Si no decides romperlo, como hizo con el mío. Tú te burlaste de mí. Yo no me burlé, Carlitos. ¿Ah, no? Te dije que no había estado con nadie para que no te complejaras. No fue por eso. Fue porque le dijiste a todo el mundo que yo nunca... Pero espérate. Eso tiene remedio. Supongo que ya lo habrás hecho, ¿no? ¿Y eso a ti qué te importa? ¿Ese a ti qué te importa? Larixa. ¿Por qué tú lo bochonas así, a ver? ¿Y quién lo manda a hacer tan bobón, Becky? Lo que pasa es que todavía está metido debajo de la salita de su mamita. ¿Qué infantil eres? ¿Era quién habla? ¿Pero qué te pasó, mima? Ni me preguntes, que fue horrible. Pero no puedo llegar así a casa de Ricardo. ¿Pero qué fue? Muchacha, que fui a casa de Queta para echarle en cara lo que había hecho y resulta que... ¿Y por eso se fajaron? Ay, pero qué barbaridad, mima. Yo no entiendo por qué tanta violencia. A mí me parece que la gente hablando se entiende. Sí, pero es que dio la casualidad que estaba allí la mujer de Daniel. Ay, Dios mío, de mi vida, mami. Ay, mima. ¿Hasta cuándo tú me vas a seguir complicando la vida, vieja? Mira, pero mira que tú eres malagradecida, carajo. Aquí la única que se complica la vida es tuya, Nancy. Óyeme, porque esta que está aquí es la que siempre se ha preocupado de todo. De todo. Desde tu trabajo hasta este apartamento que es mío. Sí. Es mío, tú lo sabes bien. Sí, sí. Perdóname mi corazón, perdóname, chica. No me hagas caso, Yane. Si tú no eres lo más grande que yo tengo en esta vida, mía. Deja eso ahí. No vaya a ser que te vayas a chivar las manos otra vez. ¿Y el niño? Leida salió y se lo llevó un rato para el parque. ¿Llevó a Mariposa? No, no, no. Mariposa no ha bajado de Casemela. Ay, pero mira que le dije que no se demorara. Que dejes eso ahí, caramba. No me busques más desgracia. Oye, ya, ya. ¿Está bueno ya? ¿Qué? Seguro que no ha bajado porque tú sabes que ella se lleva muy bien. Pero es que no me gusta que se quede tanto rato. Tú sabes que ella no se da cuenta. Mela. Mela, soy yo, Tete. Ah, bien, gracias. Mela, usted me pudiera hacer un favor y le dijera a Mariposa que baje. ¿Cómo? Más de una hora. No, 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 Mela. Seguro que está en el patio. Sí. Con sus flores. Sí, Mela. Gracias. Mariposa. Mariposa. ¿Dónde está? ¿Y ahora dónde se metió esa niña? Ay, Tete, seguro está en casa de Larisa comiéndose las empanadas tranquilamente. Bueno, con tal de que no se las coma todas y me deje unas para el niño. Ay, Guafrido, llámame tú, que es que tengo que guardar esa ropa. ¿Cuál es el número? 8-35-16-42. ¿35? 16-42, Guafrido. Buenas. Es Guafrido. Eh, eh, Mariposa está ahí con ustedes. No, 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 no se preocupe. No, no, no. No, no hay problema, no hay problema. Gracias. Pero, ¿y ahora dónde está? Si yo acabo de bajar de la azotea. Si Larisa cree que me va a coger la baja porque su padre no está aquí, se equivoca. Aunque, bueno, yo confío en que Lester me la convenza. Sí, seguro. Ay, mami, pero es que ha sido tan duro lo de papi. Si lo sabré yo, Lorena. Pero si no quiere coger carrera, ella tiene que hacer algo. ¿Qué tal, mami? ¿Cómo te sientes? ¿Dónde tú estabas? Bájame los pies. En casa de Becky. Viendo una serie, ¿por qué? ¿Por fin tú ya naste de la planilla para las carreras? Sí. ¿Cuál escogiste? No, la misma que mi hermana. No te lo dije, mami. Pero para esa hace falta un buen promedio, ¿no? ¿Cuál otra pusiste? Ah, no, no, ninguna. Si no es esa, no quiero otra. Pero, Larisa. A ver, mami, tranquila. Lo que hace falta es que se prepare bien. Bueno, está bien, de eso me voy a ocupar yo. A partir de ahora, se acabaron los fines de semana en casa de Keta. Ah, eso seguro que la licenciada te estuvo dando cuerda. ¿Ves? ¿Ves cómo comienza? Ay, Larisa, al contrario. A mí tu hermana no me ha dicho nada. Lore, por favor, dile a mami que el este me puede ayudar a estudiar. Por favor, dale. Bueno. Eso depende de ti, ¿eh? Ay, Larisa, ahora que me acuerdo, o a frío de amor, para saber si Mariposa andaba contigo. No, no la he visto hoy, ¿no? Bueno, a lo mejor Carlitos se va. Entonces, nos vemos pasado mañana. Y por favor, sean puntuales, ¿sí? Sí. Muchas gracias. No, por nada. Ay, te voy a dejar el libro. Oye, estudia. ¿Y para para comer? ¿Sí? Adelante. Ay, buenas tardes, Gisela. Buenas tardes. Ay, eh. ¿Podríamos volver un momentico con usted? Sí, cómo no, pero siéntense. Ay, es que no sabía que estaba tan ocupada. No, ya terminamos. Pero siéntense, siéntense. No, 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 gracias, Gisela. Mire, yo vine a ver si usted me podía repasar a Larisa para el ingreso a la universidad. Sí, cómo no. Casualmente ahora estoy repasando a varios muchachos. Ya. Bueno, entonces yo las dejo. Ustedes se arreglan y después me dice cuánto le va a cobrar. Pero, ¿cómo le voy a cobrar? Si somos vecinos. Además, todavía no he sacado la licencia de repasadora. Ay, bueno, está bien. Muchas gracias, Gisela. No hay de qué. Hasta luego. Hasta luego. Voy a buscarte algunos materiales que te van a hacer falta para estudiar, ¿eh? Permiso. Oye, ¿tú sigues molesto conmigo? Mis cabezas te pones muy pesada. Y no la hice para mal a Carlita. A mí de verdad me gustaría que, no sé, que tuvieras otro novio. Pero si ya la tuve. Pero que no te va a estar como tú, contándoselo todo el mundo. Está bien. No te molestes si, en definitiva, tú también te portaste mal conmigo. A mí me ha dolido mucho que rompieras mi cuadro. Yo también lo siento. Y mira, a ver, ahora no te voy a dejar enamorar también de Berkey, que es mucho mayor que tú. ¿Y por qué no? Si tú tienes un novio de 25 años. Es distinto. ¿Sí? Sí. A lo mejor eso es lo que yo necesito. ¿Tú sabes algo de mariposa? No, no sé nada de mariposa. Mira, mi abuelo está aguando. Aquí tienes las guías y algunos materiales que te van a hacer falta para estudiar, ¿eh? Te puse la hora y los días en que vamos a repasar. Ahí lo tienes todo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, mi vida. Buenas. ¿Qué hacía ella aquí? Va a venir a repasar. ¿Después de lo que le hizo Carlito? Si ella quiere estudiar, eso a mí no me importa. Gisela, ¿tú no has pensado que él se puede obsesionar otra vez con esa muchachita? A lo mejor eso le sirve para que se olvide de ella definitivamente. Y no te preocupes, que a esa edad se coge todo con mucha pasión y con la misma se olvida. ¿Oigo? Sí, soy yo. ¿Pero qué fue lo que pasó? No, no, no sé nada. Sí, sí, yo te llamo Carlito. Sí. Sí. Sí, pero no te pongas así, Tete, tranquilízate, sí. Carlito, teléfono. ¿Pero qué es lo que quiere esa mujer? Ay, por favor, no empieces, Gladys. No, pero ¿qué tiene ella que hablar con Carlito? Ay, es Tete, la mamá de Mariposa. ¿Qué tiene ella que hablar con él? Dígame. No, no, no. Pero tanto rato. Bueno, puede estar en la azotea. Estaba ahí con Berkisín. No, no, no sé dónde puede estar. Está bien. Mariposa está perdido. Nada. He buscado por todo el barrio y nada. Oye, ¿por ahí no está? A ver, yo me voy a acompañar a Tete. Sí, sí, dale. Señor, está, está. Laura era fuerte. Se había enfrentado a pruebas muy duras en la vida, pero de solo pensar que pudiera pasarle algo a un hijo suyo, sentía tal miedo que era capaz de aferrarse a cualquier cosa. Ay, por favor. Por favor. Que no le pase nada a mi mariposa. Que no le pase nada. 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 No le pase nada.